Baracare, te parto la cara Baracare, te parto la cara Ay María Gindamba, María Gindamba Tú te comiste el gallo de Sansón María Gindamba, María Gindamba Tú te comiste el gallo de Sansón Cuando yo era novia María Gindamba Tenía fama de guapa Pero una noche me la encontré Sol y tuvo que echar una albargata Ay María Gindamba, María Gindamba Tú te comiste el gallo de Sansón María Gindamba, María Gindamba Tú te comiste el gallo de Sansón Te parto la cara Te parto la cara María Gindamba Te parto la cara Yo sí Te parto la cara Tú te comiste Te parto la cara El gallo de Sansón Te parto la cara María Gindamba Te parto la cara Ahora Ahora muchachos bien callados Sopra, sopra Arriba Sibelito Guerrero ¿Por qué le vas a partir la cara a María Gindamba? Porque se comió los gallos de Sansón Es guapa Acabó con los gallos de Sansón María Gindamba es un poco fregada Es un poco Ahí Sopra, sopla Te parto la cara María Gindamba Te parto la cara Te parto la cara Sí, cómo no Te parto la cara ¿Por qué? Te parto la cara Te acabó Te parto la cara Con los gallos de Sansón Te parto la cara Óyelo bien Te parto la cara Te parto la cara